10 cosas que no sabías de la Universidad Autónoma 1. Tiene más de 140 modernos laboratorios 2. Tiene más de 1.700 colaboradores 3. Tiene más de 30.000 estudiantes 4. Tiene más de 150.000 metros cuadrados construidos 5. Tiene más de 10 auditorios 6. Tiene más de 3.000 metros cuadrados para el desarrollo de extensión cultural 7. Tiene más de 200.000 metros cuadrados de áreas verdes 8. Tiene todos los recursos tecnológicos para el aprendizaje acorde a necesidades actuales 9. Tiene programas de asistencia psicosocial con profesionales 10. Tiene más de 11.000 metros cuadrados para practicar deportes ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar Universidad Autónoma de Chile Más Universidad Santiago, Talcatemuco Conversemos